Buenos días queridos amigos, yo soy el Dr. Víctor Canata con el Centro Calabario de Válices. Estamos con un caso grave de hoy que estamos tratando de una trombosis post-Covid de un paciente que tiene válices y se coaguló todas las válices en la pierna. Si ustedes tienen un paciente con válices, es fundamental que se acerque antes de ocurra esta grave complicación. Hoy estamos sábado 26 de junio 2021 y estamos trabajando diariamente para librarlos. Fíjense, estas venas que ustedes ven acá están todas endurecidas y con coágulo en su interior. Están enrojecidos, calientes y muy dolorosos. Les vamos a mostrar como esto se ve en la ecografía. Fíjense, esos son los trombos dentro de una vena. Así se ve el coágulo dentro de la vena. Eso que ven ahí son los coágulos. Y eso puede llegar al corazón y puede llegar a matarle al paciente. Fíjense, ahí está el coágulo. ¿Ve? ... ... Gracias.